Como fiscales de Santa Fe, ¿qué investigaban? Bueno, a principio de 2017 habíamos comenzado una investigación acerca de irregularidades en horas extras en servicio de policía adicional, en lo que refiere tanto a horas OSPE, que son las extraordinarias, como a la propia hora especial, digamos, que se utilizaban en los comercios, que son las horas tradicionales. Principalmente surge que ellas se superponían entre sí, a su vez, muchas veces las tres juntas, en un mismo cuadrante, en una misma zona, determinada por el jefe de zona, y eso generaba un triple recurso destinado a cada una de las personas que estaban brindando el servicio. O sea, horas que se declaraban, pero no se hacían. Exactamente. Nosotros nos anoticiamos en una conversación donde una persona y uno de los futuros concursantes le estaba ofreciendo, no solo le estaba diciendo que se anote, sino que le estaba ofreciendo privilegios que nosotros entendíamos improcedentes, irregulares, como por ejemplo, te vamos a dar las preguntas, quedate tranquilo, y otra serie de privilegios. En lo que llevan de fiscales, ¿alguna vez vieron algo así? Jamás. Donde primero les ordenara... Jamás. Ofrecía, para la máxima jerarquía de la policía de Santa Fe, privilegios improcedentes. Doctor, imagino que lo que me está diciendo, cuando tuvieron la causa, iban a denunciarlo a Pujaro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaron a denunciarlo? Bueno, y no llegamos porque la causa fue reasignada a otro colega. El gran tema es el contenido de esas conversaciones. O sea, a nosotros mañana, cumpliéndose el deseo de un ministro de seguridad y de otras personas, supongan ser que mañana nos destituyan, nos condenen, nos metan presos. Y lo que no se va a poder borrar de la historia de la sociedad santafesina es que un ministro de seguridad, violando la propia política del Estado. Bueno, estos son los fiscales. ¿Y qué dijo el jefe examinador, el ministro Pujaro? El presidente del concurso, señor. El presidente del jurado que iba a ser yo. Papá. Lo fuimos también a escuchar a Pujaro. Como decíamos, todas las voces queremos tener. Si te parece, escuchamos la postura del ministro de seguridad, Maximiliano Pujaro. ¿Hubo algún error por parte de Suya al justamente referirle, incluso en algún momento usted le refiere sobre si le alcanza, falta que le alcance las preguntas? Sí, miren, fue una conversación informal, fue una conversación en términos jocosos. Lo que no se puede atribuir bajo ningún concepto es un delito penal a esa conversación. Puede haber existido una falta administrativa. Yo los denuncio por la intervención ilegal de mi teléfono, que un año después quedó probado que fue así. Y por eso son los dos primeros fiscales del Ministerio Público de la Acusación que están imputados. Yo los denuncio porque ellos a la hora de intervenir en mi teléfono le mienten a un juez sin decirle de quién era la titularidad cuando claramente hay testimonios, pero ellos sabían y tenían los elementos que el teléfono era mío. Y a ellos los apartan de la causa porque hacen una detención ilegal por los cuales también van a ser denunciados. Esta causa está a punto de ser desestimada en el Ministerio Público de la Acusación, así entiendo. ¿Usted reconoce que hay algún tipo de error de su parte? En charlas informales creo que nadie habla como se hablaría públicamente. Indudablemente no volvería a tener o no volvía a tener una comunicación de esas características. Pero a mí no se me puede juzgar por una charla informal que pueda haber llegado a tener. Lo que es claro es que ahí los fiscales llevaron adelante una acción que estuvieron motivados por algo. Y si yo me constituí como creyente e hice una denuncia penal es porque quiero saber de quién fueron instrumentos la fiscal Martí y el fiscal Apullán, quién estaba atrás de esto. Nosotros fuimos la persona que exoneraron y destituyeron a 300 policías corruptos de la provincia de Santa Fe en el primer año de nuestra gestión. Creemos que hubo una motivación. Esa motivación puede haber sido económica, esa motivación puede haber sido política, o puede haber sido una motivación que se llevó adelante en función de grupos que nosotros habíamos separado de la policía de la provincia de Santa Fe.